Buenas tardes hermanos, instructor Cuachico otra vez, mi apreciable compañera y asistente Noemí. El día de hoy les voy a dar un drill donde ya vienen ataques y defensas contra arma punzoportante, en este caso con las réplicas de cuchillo bayoneta. Cuando nosotros nos enfrentamos a alguien para agredirlo, tenemos muy en cuenta toda la dimensión de nuestra hoja, que es una extensión de la mano, así como la distancia a la cual tengo a mi adversario. Nosotros trabajamos con este tipo de arma, más que con el karambit, en base a un rectángulo, o lo que nosotros llamamos en entrenamiento de cross-corder combat, la caja. ¿Cómo es la caja? La caja es una línea imaginaria desde los ojos de mi adversario, que también por supuesto los ataco con mi hoja, desde los ojos hasta los hombros, hasta el vientre o bajo vientre, el cinturón, vuelvo a subir por el otro hombro y se conectan los ojos. Entonces, ¿qué vimos aquí? Una línea, otra línea, otra línea y otra línea y se hizo un rectángulo, ¿cierto? No hago con mi armamento, no lo expongo, no hago movimientos muy amplios, y mucho menos nunca hiperflexiono el codo, que eso es lo que yo busco en alguien que no esté entrenado para usar este tipo de armas y me ataque, ¿cierto? Alguien que no está entrenado a usar este tipo de armas, si lo toma en agarre estándar, pues solamente su cerebro le da para hacer esto, tal vez le dé para hacer esto, muy rara vez. Si lo agarra en agarre picayelo o uña de gato, pues le va a dar solamente para dar esto, y tal vez en esto, y tal vez de lado, pero no le va a dar más opciones, ¿por qué? Porque no está entrenado. Nosotros, como lo veremos en otros videos, pues tenemos más ángulos y más oportunidades de ataque, ya sea en agarre estándar o en agarre picayelo. En los videos anteriores, de hace como 6, 7 meses, ya les di los 10 ángulos básicos, si mal no recuerdo, de los dos agarres. Entonces, si tienen alguna duda, chéquenlo ahí, si no, estoy para resolver sus preguntas. ¿Ok, compañera Nomi? ¿Cómo hacemos este drill? Lo hacemos, obviamente, con la energía suficiente para tener la sensibilidad de cómo vendría un ataque. Ya sea así o así, que en este caso va a ser solamente en uña de gato. ¿Ok? Salimos de nuestro ángulo 1, donde ataca Nomi, y yo la paso. Tiro mi ángulo 2, y aquí nos encontramos. Obviamente ella está entrenada, ella ya sabe cómo reaccionar. Seguimos entrenando y empezamos a hacer el drill desde aquí. Aquí engancho su mano y sería uno. Sujeto la mano armada y corto los tendones y venas del antebrazo. ¡Pum! Para inutilizar la mano. Inmediatamente después de este corte, en combate, ahorita no lo hago en mi mano, voy al hígado y ahí se acabó el problema. Pero aquí, como quiero hacer un seguimiento infinito para tener más habilidad, ella se va a cubrir. Un, dos, que diga tres, perdón. Y aquí vuelvo a venir con un distractor o bien con mi ángulo 1 otra vez. Tres. Y aquí hago algo muy interesante. Que todo el mundo pensará que aquí ya estás fuera de peligro conmigo. Realmente no. Ya sea que bloquees de esta forma o que me agarres, mi arma me da un sinfín de oportunidades para seguir contraatacando y es lo que vamos ahorita a potencializar la habilidad. ¿Ok? Después lo tocará hacerlo a mi compañero. Entonces, rendimos aquí, pum! Hago la suficiente fuerza para entrar con mi engaño, engancho el antebrazo, lo roto y puedo ir a la yugularia a los ojos. Una vez que voy a la yugularia a los ojos, ahora vengo con un contraataque con golpe de martillo. En este caso no es golpe de martillo porque traigo mi hoja. Y ella lo cacha. Y ahora es el turno de ella. Y aquí empezamos a contar. Cuéntanos en mí. Uno. Corta los tendones. Viene a mi hígado. Cuatro. Cinco. Alto, aquí hacemos un paréntesis. Ya sea que yo lo bloquee así, ella ya sabe qué hacer. Me engancha la muñeca y inutiliza toda la fuerza de mi antebrazo, desde el hombro y desde el antebrazo. ¿Ok? O ya sea que la agarre así. Ella ataca mi pulgar y lo rompe. Yo entre más fuerte lo agarre, más grave va a ser el dolor para mí. ¿Ok? Esta técnica está diseñada así. Obviamente ella por ningún motivo, aunque ya cortó los tendones de la mano armada, lo va a soltar. Derrotamos otra vez, hija. Corta mi yugular o puede cortarme los ojos. Y viene otra vez en ataque martillo. Y volvemos a fluir. Ahora voy yo. Seguimos aquí teniendo fuerza para la sensibilidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora va ella. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ok? Esto obviamente es un infinito. Ya saben chicos que los trabajamos por rounds de tres, cuatro minutos según como nos vayamos sintiendo. ¿Ok? Espero les sea útil. Realmente es de las mejores dinámicas para empezar a tener trabajo con cuchillo, para usarlo y para defender. Esa es una de nuestras mejores drills. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues por las redes sociales estoy atento a sus comentarios. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, Nemi. Adiós.